Este vídeo está patrocinado por Roostipo os dejaré el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. No te subas al borde, borde subete, toma unas carreras, te la tiras en la puerta, borde en la puerta, te la he tirado, subete, cajas aquí, están ahí, están ahí en esa puerta, me topemos, que me tiras, que me tiras. Se han metido aquí, se han metido aquí, aquí está el armario, aquí detrás, aquí está el armario, chavales, muerto, muerto, bueno. En la habitación del fondo, meteme pues para adentro, tú no estás ahí, te lo digo, te lo digo, te lo digo, va a subir esta puta vida. Mente, mete, mete, está allí. Mente, mete. Mente, muerto, muerto, muerto los dos, muerto todos. Mente, me estoy curando, ¿eh? Estamos allá nosotros. Uy, ¿eres tú, Ibra? Oye, Ibra, tú tenías que estar en la montaña, ¿qué haces aquí? Eh, no puedo subir a la montaña. ¿Cómo que no? Mira, pues subimos a nosotros. ¿Por dónde, por dónde voy a subir, tío? Vale, vale, vale. Están aquí, están aquí. En esta habitación. Tengo cuatro Pepo más. Vale. Vale, una escalera de mano, una escalera de mano. Mente, mete hace cuatro, Rubo. Mente hace cuatro. Mente, Pepo, Rubo, si hay alguien. Venga, voy, vale, vale, vale. Mentele. ¿Me meto yo? Vale, armario. Le pillo por detrás. Armario, ¿eh? ¿Tenía explosivo, huergo? Mentele para la. Vale, va. Madera. Vale, cierro la casa. Yo no veo camas, tío. Vale, casa segura, gente. Vale, escúchame. No, asegura no. Pon puerta aquí. Y chapa. Vale, necesito fragmentos. Aquí hay. Vale, vale, vale. ¿Qué os de los tengo aquí? Muy bien. Vale, aquí hay puertas de chapa. Vale, vale. Chapa ahí que no puedan entrar. Y este techo. Sí, y el techo de aquí. De aquí arriba. Voy. Ahí ya está. Ya no pueden entrar. ¿Qué hay? Pueden entrar por aquí. Mira aquí, mira aquí. Mira aquí. Vale, vale. ¿Voy a verlo todo? Metí un Kika. Buah. El 96 por acá. Por atrás, por acá. ¿Eso no me ha ido azufre? Este es el azufre, sí. La revista. Ocha. Ocha le he dado. ¿Voy a ver qué hay por aquí? No tenían mucho, eh. No, no. Escúchame, escúchame, escúchame. Os van a rodear gente por la ría por donde hemos venido, eh. Bueno, esta gente son los típicos que estaban dando por culo, así que venimos a reidearlos y no sacamos mucho, la verdad. Un poco de azufre, un par de armas, un par de acas que nos robaron y tal. Pero bueno, la cuestión era quitarlos de en medio y aparte se formó arriba un counter light que os dejaré las siguientes imágenes. Vale, se va para atrás. Otro hit. Hit a uno. Se gualeó. Esto muero, eh. Gualeó. Se van para atrás. O siguen piqueando. Puseamos, puseamos. Estoy puseando. Sí, sí, sí. Dale, dale. Vamos todos. Vamos todos. Habéis roto los sacos de la casa, ¿no? Sí. Hostia, hay una puerta que puede entrar. Hostia, es verdad, la puerta principal. ¿Os podéis quedar uno en la casa? Muerto uno. Nice. Me he quedado en la casa, yo voy para la casa. Vale, vale, Jaime. Tengo uno aquí a mi lado, a mi lado. Está reventado, eh. Muerto. Muerto uno. Muro izquierdo, muro izquierdo, muro izquierdo. ¿Muerto? Eso es buenísimo, hermano. Eso es lo que quiero escuchar. Let's go, gente. Lutea, lutea, rubo. Píllate el nip. Déjame. Venga, ya está. Uf. Venga, gente, nos vamos, nos vamos. Lutea y nos vamos. Esto no te ha dado. Let's go, pa' casa, pa' casa. Vamos al raideo. Muy buena. Estas imágenes ya son de Twitch, como siempre. Lo siento por la calidad. Está descargado de Twitch. Son imágenes de mi directo. Y bueno, aquí estábamos yo y Jaime solos y nos fuimos a dar una huertecica y nos dimos cuenta de que se nos habían acoplado dos nuevos inquilinos en la cueva de al lado. Así que fuimos a hacerle una visita. Mira, ya ha entrado a Bunke aquí. Da igual, vamos pa' adentro. ¡Ay, que no me había acordado, tío! No me había acordado. Otra puerta ahora. Sí, sí, pero eso se sabe. Cuidado que hay gacheta, Beto. ¿Qué hay ahí? Carbón. Esos son buenas, ¿sabes? De esquema. Para lo menos. Mira, hay una puerta de garaje y luego otra. Mira, métele aquí en la esquina para que se rompan las dos. Vale, déjame de bala. Toma, dos a estas. Métela ahí, se rompen las dos. A ver, se ha tocado esa puerta. Algo se ha tocado. Véjate, le meto con los pepillos. Le voy a meter un que sea seis pepillos. Le voy a meter unos pocos más. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora lo que me he sacado. ¿No os va a contar esto la vida, tú? Esta está a 150. Vale. Bueno, lo bueno es que se sigue el camino. Para acá. Mira el lado. Metal, metal. Mira, azufre loco. Ya está, mira. ¡Oh, oh, oh! Ya está. Vamos a llevarlo todo lo que pueda. Llénate. Vamos a la casa a reparar los semis y todo eso. Me ha asustado, loco. Pepinazo. Están dentro, están dentro. ¿Están dentro? Espérate, espérate, espérate que esté contigo. Espérate. ¿Qué te queda? Espérate aquí. No, me ha muerto. Muerto, muerto. Eran tres, chaval. Luego van llenos de azufre. Bueno, ya no. Tres cazos de azufre. ¿Qué haces, loco? El azufre tú te lo llevaste todo a las cajas, ¿no? Pues bueno, equipitos de chapa. Y te vamos a meterlo aquí. Vamos a seguir petando. Que le estoy cogiendo toda la mierda que hay por el suelo. Más azufre, loco. Tres cazos. Tres cazos. Aquí no creo que... Aquí dentro no hay nada. Hay que bajar para... Hay otra puerta, loco. Yo creo que... A ver esto. Una caja que escondía. Loco, madre mía. Una caja que escondía, con luz, llena de madera. Mira, aquí otra caja. Si pico esta pared, hay otra caja, ¿eh? Creo que picando esta pared no hace falta ni picarla de garaje, ¿eh? Hay un pica pica, ¿no? Aquí, aquí hay un pica pica. Tú cubre, tío. A tope, fuera. ¿Y el otro saco? Una ropa pocha. Pero había dos cajas aquí, tío. Y solo me sale una hora. Armario. Lo rompo, ¿eh? Nah, pues no te creas, ¿eh? No hay más caja. El otro armario voy a poner puertas. ¿Dónde puse las puertas? Ah, vale. Listo. Bueno. Bueno, más azufre aquí, ¿eh? Salió... Medio worthy, ¿eh? Yo creo que sí ha salido worthy. Sí, 20k de azufre, más 5k que hay aquí, 25k, más 2, 3k que hay ahí, vamos a poner 28k. Sí, pues eso es, 2.000 de pólvora en el armario hay. 2.300 de pólvora. Mira, tela no teníamos. Sí, ha salido worthy, loco. Mira, mira, mira todo el azufre que hay aquí en el este, en el horno. Ah, mira, está bien. Há salido worthy. ¿Han construido? Esos bunkers ya para abajo. Está abierto, está abierto, está abierto el bunkers, loco. Rompe la chetopeta. Toma, close. Malos, ¿no? No tengo sitio para tanto flipar. Bueno, por adentro. No, puerta de amor aquí. ¡Eh, eh! Me mató. No lo había visto, esa chetopeta. Al principio no me disparó. Uh, mira el techo ese ahí, ¿no? Ah, no, es eso. Espérate, loco, yo me iba a subir aquí. Y la suerte es que la pillé ahí perfecta, loco, para baitearla. Te lo he dicho que había otro, tío. ¿Quién está afuera? Yo, yo. Ésta me hincha, varios. Me la juego, ¿eh? ¡Ah! Ya está. ¡Lol! ¡Van todos equipados, chaval! ¡Lol! ¡Lol! ¡Todo lo que tienen! ¡La tengo, la tengo! ¡Sí, sí! ¡Ahora! Voy a hacer un armario, ¿no, Tore? Voy a hacer un armario. ¡Lol! ¡Todo lo que tiene esta gente! ¡Altualízate, ya está! No, pero voy a hacer una puerta. ¡Chaval! ¡Todo lo que tiene! ¡Mira este cómo va, loco! ¡Várgame! ¡Entra, entra, Jaime! ¡Entra, Jaime, entra! Pues que anoche me iba a hacer una patrón, tío. Y vi a este que me estaba levantando. Tienes que tener... Este mismo a tu ayer, loco. ¡Escúchame! ¡Loco! ¡Loco! Escucha todas las armas que tienen, chaval. Pero azufre no tienen. ¡Ah, mira este lleva azufre! Y ahí hay un poco más. Pues sí. Esta casa es de los más chetos del servidor. La a hacer más grande y tocha que hay. Y esta no es su casa main. Sería ridículo. Su casa main es gigantesca. Y si pensar lo que tienen aquí, imaginaros lo que tienen en su casa main. Esto fue una locura. No salió worth it azufre, pero... Por lo menos nos llevemos bastante AK y bastante armas para la casa. Así que estuvo muy bien. Y bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, como siempre os digo, dejadme un buen like, que se note. Y suscribiros al canal si sois nuevos. Estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores en YouTube. Te agradezco un montón el apoyo. Y bueno, como siempre os digo que... Hago directos todos los días en Twitch. Espero que os paséis un día de estos a hacerme una visita. Así que nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!